Este es un curso que comienza hoy, de nueve clases, que se va a desarrollar en este horario, los días viernes. Solamente la primera clase va a ser gratuita, después si quieren participar se tienen que inscribir. El costo del curso es de 20 dólares, son nueve clases más materiales, van a quedar grabados los videos. Y es sobre la defensa india de RAI. Yo he dado el curso anterior, hace unos seis meses, pero este curso va a ser mucho más completo porque en cada una de las clases vamos a ver los primeros temas estratégicos de la defensa india de RAI, que lo podemos aplicar a otras defensas, y luego vamos a ver teoría de algunas de las variantes, tendremos nueve clases en total. Así que vamos a profundizar en el conocimiento de la india de RAI y de los planes de la india de RAI. ¿Por qué la india de RAI? Porque es una defensa muy agresiva, pero sin correr riesgos innecesarios. No son muy buenos los finales de la india de RAI. Aquí estamos en la posición que constituye la defensa india de RAI. Es un enfoque hipermoderno donde las negras permiten que el blanco construya un centro de peones para luego atacarlo lateralmente con jugadas de peones como C5 o E5. Desarrollando una lucha de enfoque clásico, ocupación con peones en el centro, contra enfoque hipermoderno, ataque del centro con fianchetto, a la distancia con piezas y también con peones sobre las casillas negras. Generalmente la estrategia del negro en la india de RAI es el dominio de las casillas negras. Y aquí estamos en la posición normal, la variante clásica, la más jugada y la que vamos a analizar en el día de la fecha. Y acá estamos en la posición normal de la defensa india de RAI. Esta posición se empezó a jugar relativamente hace poco porque las primeras partidas importantes de grandes maestros serán en el año 53. Argentina tiene mucho que ver porque en el año 1953 se juega el torneo de Mar del Plata de 1953 y el ganador del torneo, Gligorich, el jugo de Lago Gligorich, lo emplea con éxito contra varios jugadores argentinos. Naidolf es una de las víctimas de la defensa india de RAI y luego de su derrota contra Gligorich la entiende el sentido de la línea, de la línea llamada variante Mar del Plata y la empieza a emplear. Y bueno, en esta primera partida vamos a ver, en esta partida, las ideas básicas de la defensa india de RAI y vamos a estudiar los planes de ataque que tienen que ver con cadenas de peones. En la defensa india de RAI surgen rápidamente cadenas de peones y bueno, hay que saber jugar la estrategia de cadenas de peones con centro cerrado. No todas las variantes de la defensa india de RAI conducen a este tipo de centro, pero bueno, es muy probable que en muchas variantes se llegue a este tipo de estructuras de peones y a la realización de los planes típicos que vamos a ver en esta partida. Vamos a ver la partida que Taimanov jugó con Naidolf ese mismo año y vamos a tratar de buscar los comentarios que Naidolf hace en el libro 15 candidatos, ese fue el torneo de candidatos del año 1953, donde Naidolf después de perder con Grigorich, Grigorich lo debuta con este sistema en el torneo de candidatos del torneo de Mar del Plata del 53 y sacan dos puntos y medio sobre tres. Entonces, a partir de ese éxito, bueno, se empieza a jugar muchísimo en la práctica magistral y el torneo de candidatos del 53 y el libro de Brostein, que también cubre el torneo de candidatos, bueno, le dieron al india de RAI un gran valor. Esta es la posición normal de la india de RAI, donde el blanco puede tomar los peones, pero no gana el peón. La variante del cambio es una variante inofensiva. No existe caballo por E5 porque el negro recupera el peón con caballo por E4 y a caballo por E4 alfil por E5. Las negras tienen el dominio de la columna abierta, también tienen la gran diagonal. El blanco tiene algunos problemas para desarrollar su flanco de dama. Esta posición se considera pequeña ventaja negra. ¿Por qué? Porque uno de los temas que tiene esta posición es que las negras van a tener un punto fuerte para colocar un caballo en D4, mientras que la casilla de E5 no está disponible porque podemos jugar C6 en cualquier momento. O sea que esta posición es inofensiva. También acá hay un recurso táctico que después de caballo 5, caballo E4, sí, por caballo por E4, caballo por F7 vendría este alfil por C3, jaque, y luego le tomamos el caballo y tenemos pieza de más. Por lo cual, lo único que se podría jugar en esta posición sería alfil G5 para amenazar caballo D5, pero las negras tienen buen juego, tanto jugando torre 8 o caballo BD7, y se considera que la variante del cambio, desde el punto de vista estratégica, es un poco débil para el jugador de blanca, justamente por la debilidad de la casilla de D4. Frente a la tensión que se produce en la jugada de 5, también existe la opción de cerrar el centro. Esto será la variante Petrocian, un plan muy interesante, que al comienzo obtuvo muy buenos resultados, justamente de la mano de Tigán Petrocian, pero que después con el tiempo se empezaron a encontrar antídotos. Una de las ideas que tiene esta maniobra de Petrocian es demorar el enroque para lanzar luego una ofensiva de peones en el flanco de raíz sin enrocar. Otro plan que tiene el negro, el blanco, es alfil E3, que es la variante Grigoritz, justamente, tratando de mantener la tensión, sin definir todavía la posición en el centro. Contra esta jugada podemos tomar y llegar a una posición que tiene mucho que ver con la siciliana, hay mucha presión contra el peón D4, y buen juego de piezas para el negro, o podemos también jugar caballo C6, como ya vamos a ver en la parte de teoría. Pero la jugada principal es el enroque, y la novedad, que es la jugada más agresiva en la posición, fue la jugada caballo C6. También a Sandro ganan un peón. Y aquí, si el blanco juega, supongamos, H3, E por D4, caballo por D4, siempre el alfil de fianchetto causa sorpresas. Caballo por E4, y si caballo por E4, podemos jugar caballo por D4 con peón de más y con nuestro alfil muy activo. Mientras que, si caballo por E4, caballo por C6, caballo por C3, caballo por D8, y caballo por D1, aquí las negras tienen un peón de más, y si las blancas juegan, si las blancas juegan ahora caballo por F7, tratando de recuperar el peón, siguen todavía las negras con peón de más y mejor posición. O sea, que siempre el negro va a quedar con un peón de más. Por lo tanto, el blanco tiene que tomar medidas frente a la amenaza de E por D4, seguido de caballo D4, y acá hay solamente dos. La variante del cambio, bueno, es peor todavía. Está mucho más desarrollado el negro, así que es mucho más fácil de jugar. Una opción sería la jugada alfil E3, al estilo de la variante Grigoritz. Y aquí el negro puede tomar o la jugada que inventó Neidorf, Torre VIII. Torre VIII la inventó Neidorf en una partida contra Rezerski, justamente él comenta en el libro que tenía algunos problemas con esa jugada, hasta que descubrió la jugada Torre VIII, y a D5, caballo D4. Una jugada de contraataque típica de la India de Rey, y en el caso de capturarse el caballo D4, casi necesario, nosotros vamos a recuperar el peón central y vamos a tener buena actividad. La posición en el negro igual, totalmente no hay demasiados problemas en la posición. Entonces, estamos siguiendo la partida de Taymanov contra Neidorf, Taymanov juega D5, y acá jugó caballo D7. ¿Por qué caballo D7? Porque el plan del negro ya ahora, cuando se cerró el centro, está determinada el tipo de lucha. En primer lugar, centro cerrado, ataques en los flancos. Acá todo va a ser ataques en los flancos. Y va a ser ataque de peones en los flancos. ¿Por qué? Porque al estar el centro cerrado, las piezas tienen poca movilidad. Entonces, como explica Pano, las cadenas de peones son flechas que indican dónde atacar. El blanco va a atacar primero con F5, y después, si no le toman, va a jugar con F4. Se va a expandir en el flanco de Rey, y naturalmente va a tener ataque en el flanco de Rey. Las negras, las blancas, por su parte, van a intentar preparar la ruptura C5, y atacar en el flanco de Dama, donde tiene más espacio. Y esos ataques no se pueden defender. Por lo tanto, es una carrera quien llega primero, y la cuestión práctica es que el negro está atacando al Rey. Por eso, es muy peligrosa la situación para el blanco, porque una jugada que falle, el ataque negro va a dar mate. Mientras que si falla el ataque de las blancas, bueno, perderán un peón, perderán calidad, etcétera, etcétera. Muy importante en este ataque es la función que cumplen los alfiles buenos. Este es el alfil bueno, y este es el alfil bueno. Ese alfil es fundamental para poder romper la posición. Vamos a hacer algunas jugadas no muy correctas para llegar a una posición típica. Entonces, acá vamos a hacer jugar alfil de 2, o caballo de 3, vamos a hacer jugar F5. Bueno, primera cuestión. Si el blanco toma en F5, y el negro va a tomar de peón, el que va a tener más ataques va a ser el negro, porque el Rey se va a ir a H8, y la columna abierta va a ser un gran plus en el ataque. Va a ser una avenida donde va a atacar, una autopista donde va a atacar, y uno puede decir, bueno, pero debilitó la posición del Rey negro. Sí, pero no pasa nada, porque el blanco no tiene espacio, y las negras pueden llevar más fuerzas al flanco de Rey que el jugador de blancas, o sea que ahí no pasa ningún problema. Y es una jugada mala porque se debe de ataque. Entonces, acá, supongamos que el blanco juegue alfil de 2 o B4, bueno, vamos a hacer el jugar B4. ¿Cómo continuarían el ataque con las piezas negras? ¿Qué jugarían con negras en esta posición? Cuidado que hay jugadas naturales que pueden equivocarse. que jugarían acá con negras para seguir la estrategia de cadenas de peones, seguir ganando espacio o atacando con las cadenas de peones. La idea de este sitio es que ustedes participen de la clase y ustedes hagan la jugada en el tablero así aprenden. Bueno, nadie hizo la respuesta. Tienen que participar. La próxima termino la clase. No tengo ninguna obligación de dar clase. Ustedes no participan. Yo no me motivo y no tiene sentido. Entonces, acá F4 sería un error. Una jugada muy natural y es un error porque el blanco logra esta jugada y logra cambiar el alfil de casillas blancas que ya vamos a demostrar que es clave para el negro. Ese alfil es muy importante para el negro porque ya vamos a ver las grandes posibilidades de ataque que hay. Entonces, la jugada sería caballo F6 y a F3 sosteniendo la cadena de peones ahora sí F4. ¿Cuándo no me pueden cambiar los áctiles? Supongamos que siga la partida y que cada jugador trate de llevar sus piezas G4 o quizás primero otra vamos a jugar torre F7 toma, toma caballo B5 vamos a jugar vamos a jugar vamos a jugar sí, caballo B5 caballo G6 supongamos que juegue en Dama B3 alfil F8 y acá A4 G4 bueno, ahí estamos buscando seguir atacando entonces supongamos que el blanco acá juegue A5 y acá surge esta idea para abrir líneas y en algunos casos hasta se sacrifica el peón para que la dama pase el ataque por la casilla H4 entonces acá lo que hace el blanco es cerrar y acá el negro siempre va a tener ataque por la acumulación de fuerzas ya podríamos jugar ya alfil por H3 ya alfil por H3 funciona porque alfil por H3 G por H3 dama D7 estaríamos atacando el caballo y el peón de H de H3 y estaríamos ganando la partida pero supongamos que estuviera el caballo defendido supongamos que este tema táctico no funciona y que vamos a jugar torre D1 G3 H3 por la gran concentración de fuerzas que vamos a tener cuando la dama llegue a H3 vamos a tener grandes perspectivas de ataque supongamos que las blancas se defienden bueno lo mismo el ataque negro es ganador por la gran concentración de fuerzas y la jugada clave va a ser oportunamente sacrificar pieza por dos peones con la jugada alfil por H3 estamos viendo inclusive acá el blanco que podría haber hecho podría haber sacrificado calidad en este caso es un muy buen sacrificio para el blanco no es cierto porque de esa manera el negro ya no tiene más perspectivas de ataque porque no va a tener más el sacrificio alfil por H3 podrá tener un caballo por H3 pero podemos defenderlo mejor con alfil entonces es clave en ese ataque el papel del alfil de dama porque es el alfil que rompe la estructura bloqueada cristalizada que se arma en la India bueno mostrado este plan general vamos a la partida de Naidors contra Taimano caballo 7 caballo 1 bueno este fue uno de los primeros descubrimientos en la línea las primeras partidas el Iskaz y Kligor se jugó caballo 1 la idea de caballo 1 es lógica quiere poder jugar F3 cuando le jueguen F5 y quiere también llevar el caballo a D3 para apoyar la ruptura natural C5 y acá el negro juega caballo de 7 ahí caballo 8 caballo de 7 no tienen mucha diferencia en realidad porque el caballo 2 jugadas después va a volver a F6 caballo de 7 demora la jugada C5 con algunas variantes no hay mucha diferencia además con un caballo de 7 y uno dice bueno pero los tiempos ¿qué pasa aquí? bueno porque esto es una posición cerrada los tiempos tienen poco valor no hay contacto entre las piezas por ejemplo el alfil en C1 juega desde la posición inicial y no va a aumentar mucho el poder si va E3 tampoco hay columnas abiertas ¿no? bueno entonces lo más importante es el control del centro y poder llevar a cabo la estrategia de cadenas de peones que estamos viendo en esta partida bueno acá se jugó alfil E3 que es una jugada que todavía se juega dice Neidorf que seguramente Traemanov conocía mi partida contra Triunfónovich en Mar del Plata que había sido igual hasta esta partida hasta la jugada 16 ¿no? y contra Grigor Neidorf había jugado caballo E3 que es otra opción interesante ¿no? alfil E3 F5 no nos van a tomar entonces juegan F3 F4 F4 de blanco F3 de blanco F4 de negro y alfil F2 y se sigue expandiendo la cadena de peones que jugarían aquí bueno lo que tiene de bueno en la India de Raid es que los ataques son muy naturales y que si uno conoce estos planes va a ganar muchas partidas para el jugador que no tiene formación ajedrez cística va a perder rápidamente acá cada uno juega en su flanco el blanco tiene que desarrollar su ataque en el flanco de dama el negro en el flanco de rey y no perder tiempo en ese ataque bueno entonces acá una jugada mala una jugada que hacen mucho los aficionados pero que es mala es H3 ¿por qué H3 es mala? porque debilita la enroque y cuando el negro juegue H5 y G4 que va a llegar se van a abrir dos columnas y se va a abrir mucho más la posición ya que ahora el ataque va a ser mucho más fuerte porque la jugada H3 y además facilita los sacrificios en H3 ¿no? por lo tanto Taimanov un favor muy fuerte juega caballo de 3 caballo de 6 y el blanco juega C5 la idea del blanco es tratar de lograr que la posición sea cerrada en el flanco de rey y abierta en el flanco de dama mientras que el negro trata de no abrir columnas en el flanco de dama y tratar de abrir columnas en el flanco de rey caballo de 3 caballo F6 y los primeros intentos que se jugó esta línea el negro intentaba la maniobra torre F6 y torre C6 ¿no? pero después se descubrió que la torre es mejor en F7 como en esta partida porque con este esquema torre F7 y al fin F8 se va a defender la base débil de D6 se va a defender la entrada del caballo en C7 y a su vez se va a poder seguir con el ataque en el flanco de rey C5 caballo G6 sigue llevando piezas al flanco de rey este es un ataque por acumulación de fuerzas torre C1 y la jugada clave es torre F7 esa jugada clave evita la maniobra de supongamos que acá hubiésemos seguido con esta en este caso el blanco tendría ventaja tomando caballo B5 y el problema que hay es que puede venir esta maniobra y nos van a cambiar el alfil que tanto nos hace falta entonces sin tocar los peones del flanco de dama para no debilitar la posición esta jugada clave permite defender los ataques sobre D6 con alfil F8 y sobre F7 sobre C7 bueno una partida anterior eh Liscaces había jugado Dama B3 que es un ataque muy lento un ataque con pieza necesita un ataque con peones acá y Ligolic jugó G4 y ya está llegando el ataque en el flanco de rey después de peón por caballo por ya hay amenaza directa contra el rey da idea como Dama H4 y después de alfil por alfil por y Dama por B7 F3 y ya está golpeando las puertas de la enroque si G3 continúa el ataque el negro con H5 y H4 y rompe y Liscaces jugó alfil E3 y caballo F4 con un muy fuerte ataque del negro acá la ventaja de material que tiene el blanco es mínima es un peón por la pareja alfiles es medio peón pero las negras tienen un ataque muy muy exitoso muy eh poderoso con varias piezas atacando el rey sucede que en muchos casos en la india de rey en este tipo de posiciones se realizan sacrificios no muy claros pero que tienen un gran valor práctico ¿no? porque la dinámica que tiene el negro en el flanco de rey siempre le brinda posibilidades aún colgándose peones entonces acá Taymanov juega torre C2 que es una buena jugada porque a la distancia defiende también el flanco de rey y Naidors hace una jugada que combina defensa con ataque defiende D6 coordina la torre a la columna G para apoyar la jugada G4 bueno hoy en día un jugador jugaría algo más activo como B4 o A4 llegaría más rápido acá es una cuestión de encontrar las jugadas más eficientes para llevar a cabo nuestro ataque con mayor velocidad y jugó D2 G4 torre C P1 bueno el blanco ya ha preparado sus piezas para atacar en el flanco de rey y el negro necesita urgentemente empezar su ataque en el flanco de rey y para eso hace una jugada muy activa en ese momento fue una idea novedosa para atacar para atacar necesitamos tener puntos fuertes para atacar necesitamos tener líneas abiertas ¿no? ¿qué juego que jugarían acá con negras jugarían acá con negras con negras? ¿no? 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 G3 ¿qué consigue sacrificando el peón? bueno se abre la columna G ya el negro puede tiene que tomar porque si no si dejamos ese peón nos va a pasar la dama por H4 y nos va a dar mate también se nos va a entrar un caballo por F4 y de pronto el rey no tiene escapatoria entonces tiene que tomar y ¿qué consigue Neidorf por el peón? consigue la columna G semiabierta consigue la casilla F4 que va a ser muy importante y consigue tomar la iniciativa entonces ahora caballo H5 y la estrategia del negro ha sido exitosa porque llega primero y acá juega alfil H2 si hubiera jugado alfil F2 caballo G F4 algo como alfil E3 y el negro ya tiene sacrificios ganadores la gran concentración de fuerzas en el flanco de rey permite temas de ataque por ejemplo si rey por caballo dama H4 para que no se escape el rey y son cuatro piezas atacando el rey ya demasiado tengan en cuenta que cuando hay una pieza solamente atacando el rey podemos hacer como máximo perpetuo cuando tenemos dos necesitamos convocar una tercera tres piezas es la fuerza de ataque mínima para poder ser exitoso en un ataque contra el rey cuatro ya es muy ya es bastante y cinco ya es demasiado entonces acá Taimanos juega alfil H2 y acá una jugada buena porque acá al cambiarse los peones de F4 y de G3 han quedado débiles casillas negras y ahora Nader se entiende muy bien que el ataque se va a desarrollar sobre las negras porque tenemos casilla negra débil una vez que ha desaparecido nuestra cadena de peones han quedado como herederos las casillas negras débiles entonces ahora hay que aprovechar las casillas negras y una pieza que tiene hasta este momento tenía muy poco valor encuentra un curso de ataque muy interesante una pieza la peor pieza que tienen ahora quizá la peor sea la torre de A8 la segunda peor ahora va a tomar un rol importantísimo en el ataque aprovechando las casillas negras débiles creo que faltó una jugada acá perdón vamos a hacerlo bien porque la estoy pasando de memoria y por ahí torre C1 torre F7 torre C2 alfil F8 acá tomo peón por peón por dama D2 G4 torre FC1 G3 peón por peón por alfil por G3 caballo H5 alfil H2 y acá el negro encuentra la forma media activa traten de hacer una estrategia sobre casillas negras ya hemos marcado que F4 H4 E3 G3 están todos débiles y una gran jugada alfil H7 alfil H7 cuando la peor pieza el alfil malo se transforma en activo cambia totalmente el curso de la posición y acá se mete el alfil por G5 y después tiene un hack en E3 y al raíz corre gran peligro entonces acá Taimanov fue a caballo B1 traten de entender la idea de caballo B1 miren por acá y que jugarían ustedes ahora cuidado en caer en trampas los o o o bueno, la trampa es que al estar en la dama defendida contra alfil G5 el blanco fue a torre por C8 y gana primero porque eliminó el alfil de ataque pero va a quedar con dos piezas por la dama si alfil por D2 torre por D8 jaque torre por D8 y ha ganado una pieza entonces Nadler juega primero alfil de 7 para evitar el único recurso defensivo que tiene por ahora atacada la dama no juega acá dame 1 y alfil G5 caballo de 2 jaque rey H1 y acá voy a repetir una frase de Nadler Nadler decía el ataque contra el rey es una fiesta a la que hay que invitar a todas las piezas entonces que juegan en base a esta frase el ataque contra el rey es una fiesta a la que debemos invitar a todas nuestras piezas pronto va a invitar a dos piezas más les voy a ir leyendo un comentario que hace Nadler en el libro de los 15 candidatos en este punto el aficionado puede estar pensando que desde mi punto de vista yo estaba conduciendo el ataque de una manera de forma de un ataque de un cálculo matemático o de variantes muy largas lejos de ello yo simplemente estaba tratando de llevar todas mis piezas cerca del flanco de rey en el conocimiento que generalmente hablando ninguna poción puede resistir el asalto de fuerzas superiores el ataque en ajedrez es una cuestión de números si vos llevas más piezas al sector de tal rey rival que las que defienden 98% de posibilidades de éxito entonces Nadler jugó dama g5 defiende la dama coordina prepara el jaque en g3 alfile f1 acá los ataques negros se juegan muy fuerte hay caballo h4 hay torre g7 hay torre f8 y están atacando con todas las piezas ¿por qué pierden el manop esta partida? porque llevó a cabo su plan en el flanco de damas con bastante lentitud alfile f1 y la última pieza que le falta participar del ataque que entra en juego torre d1 un momento que hay esta partida siempre lo digo ustedes tienen que mirarla dos veces más para aprenderlas ¿por qué? porque se aprenden muchos detalles la primera vez entendiendo todas las jugadas ¿por qué jugó en este momento g3? porque ya el ataque blanco ya estaba con su máxima artillería apuntando contra el flanco de dama cuál es el sentido de la jugada alfil de 7 evitar torre por c8 y lleva todas las piezas a buenas casillas y juega torre d1 ¿no? y acá no se gana sin calcular y no se gana sin frenar los planes del rival siempre hay que considerar toda posición como una excepción y ver las ideas del oponente ¿por qué saca la torre de la columna c a la columna d? porque quiere mover el caballo y tiene una jugada molesta que generaría alguna presión en el flanco de dama que es caballo c4 entonces don Miguel Naydorf en este momento se anticipa la jugada del rival previene la jugada del rival con la jugada b5 de esa manera no se justifica la jugada torre d1 y el caballo no tiene buenas casillas a4 quiere quitarle el peón para poder jugar caballo c4 y tener alguna iniciativa que frene el ataque en el flanco de dama a6 a por b y a por b la posición ya debe estar perdida por el por el blanco ¿por qué? porque el blanco el negro va a atacar con todas sus fuerzas y no tiene contrajuego y por ejemplo la torre de c2 no sirve para la defensa torre c7 lo da como un error naidors en sus comentarios dice que la torre debe defender en c2 pero de todas maneras lo mismo ya la poción es la mejor jugada y la mejor chance práctica meter la torre en séptima torre g7 sigue acumulando fuerzas caballo b3 y caballo h4 y el blanco se defiende con torre c2 bueno 1 2 3 4 5 6 7 pies atacando el rey ya es demasiado y cuando hay tanta concentración de fuerza hay que buscar recursos recursos tácticos para poder penetrar en la posición y Nadelf hace aquí una jugada brillante el protagonista de de la India de la jugada que hace generalmente los golpes tácticos en la India de la jugada ya se les conté cual era y hace el golpe táctico decisivo de todas maneras hay otras jugadas que ganan que ya vamos a ver que jugarían acá un golpe táctico decisivo buscamos abrir la columna la columna g ah perdón que no no lo tomo ahí está que jugarían aquí con negras acá hay una cuestión de gusto porque todas las jugadas del negro de ataque casi todas ganan ¿no? la India de la red se presta mucho a los jugadores que hacen sacrificios intuitivos como ninguna apertura ninguna defensa hay tantos sacrificios posicionales sacrificios de calidad y los factores dinámicos tienen mucho más valor en muchos casos que los factores estáticos entonces acá podía ganar con torre por f3 hay algunos que lo han dado como buena jugada ya que si g por f3 jaque alfil por g1 torre por g1 y mate también ganaría la jugada alfil g1 sobrecargamos al alfil estamos buscando cambiar el mejor defensor el que está más cerca y en caso de alfil por h4 y alfil por f1 tenemos caballo por f3 atacando la dama y también estamos preparando dama h4 jaque y ahí hay ataques decisivos ya que si mueve la dama dama f2 tenemos este jaque y pierde la dama igual pero neidorf jugó alfil h3 y en caso de g por f dama g1 jaque alfil por g1 única torre por g1 jaque f2 caballo f3 mate dama e2 única para el cangla y dice neidorf que estaba muy apurado por tiempo en ese momento pero había logrado una posición tan superior que ganaba fácilmente ahí gana caballo por f3 y el mismo tema de dama g1 que vimos en las variantes anteriores también gana torre por f3 neidorf ya sigue simplifica caballo por g2 alfil por g2 alfil por g2 jaque dama por g2 y ahora dama h4 amenaza la dama pero también está el jaque en el g3 y fijémonos que el rey no tiene casi la de escape la hermano entrega la dama dama por g7 rey por g7 torre g2 jaque rey h8 hay material insuficiente por la dama es torre y caballo por la dama pero torre y caballo por dama si por dama pero sigue la dama atacando la dama aumenta mucho de poder cuando tiene ataque y las piezas blancas están totalmente descoordinadas rey h8 caballo 1 sigue atacando sigue presionando contra las casillas débiles caballo d2 h5 torre g5 y acá se suspendió la partida y abandonó porque después de torre g8 el cambio de torres no hay forma de defender los mates que se están amenazando caballo 2 es grave también tiene la amenaza alfil por d2 y dama f1 y ahí está totalmente perdido torre 1 caballo 2 también o sea que ahí pierde material y no puede evitar el mal esta partida fue premiada con el premio de belleza del torneo fue considerada la mejor partida del torneo de candidato del 53 y contribuyó a la popularidad de la India de Rey que a partir de entonces empezó a ser jugado por muchos jugadores de altísimo nivel vamos a ver una partida más moderna una partida de Nakamura Nakamura es un especialista en estas posiciones ahora que juega muchísimo la India de Rey y vamos a ver la partida que jugó Wesley So contra Nakamura torneo de San Luis del 2015 si bien se han refinado los planes defensivos de ataques de ambos bandos en general los planes típicos siguen siendo los mismos en estas posiciones con centro cerrado cadenas de peones estrategia de cadenas de peones en la India de Rey blanca son negras en camura torneo de San Luis sin que field cup del año 2015 y la variante clásica ese es el orden correcto ya hemos visto que el blanco no gana un peón algunos jugadores que no le dan importancia al orden juegan por ejemplo caballo c6 pero es mala porque le juegan d5 y el caballo no tiene buenas retiradas ahora caballo 5 le cambian y el alfil de g7 queda muy malo y el blanco tiene más ventaja en el flanco de dama donde puede avanzar y también caballo bd7 también es bastante pobre porque el blanco juega en 5 y tiene ventaja también por eso tienen que jugar d5 en roque juega c6 d5 caballo 7 acá además de las retiradas de caballo caballo d2 y también caballo 1 también existe la jugada b4 que se llama el ataque a la bayoneta y contra b4 las negras tienen varias pueden jugar a 5 para frenar un poco el ataque también surge la idea de c6 bueno y acá yo jugo caballo caballo d7 f3 bueno el orden no no influye en esta posición porque se va a jugar siempre f3 no va a haber un día de radio donde el negro en esta posición no juega f5 f3 f5 alfil e3 f4 alfil f2 y que jugaban aquí así se acuerdan que jugaban a el orden en esta posición continuo con la expansión continuo con la expansión g5 g5 y acá en la partida anterior se hubiera torre c1 acá vamos a ver caballo d3 y el negro y el negro juega caballo g6 no hay manera de evitar la jugada c5 por eso hay que dejársela hacer si jugamos b6 no van a jugar b4 y va a llegar más fácil a abrir más columnas o sea que nosotros en principio tratamos de mantener la estructura de peones como está en el flanco y poner todas nuestras fuerzas en el flanco caballo f6 y torre c1 y ahora atendemos a los ataques sobre c7 y d6 que son los puntos que el blanco suele atacar con la regrupación de piezas que descubrió Nairdor regrupamiento de piezas perdón un momento ya seguimos damos un segundo entonces estábamos en la posición c5 caballo f6 torre c1 torre f7 la regrupación que utilizamos para poner el alfile de f8 y acá el blanco juega re h1 es una jugada de shiroff lo que busca es poder defender el blanco de rey en forma profiláctica la otra alternativa acá es a4 y el negro continúa con su plan y acá el blanco se apura en tomar una decisión en d6 y termina siendo dudosa dudosa se había jugado caballo b5 la idea de caballo b5 es muy interesante porque lo que está buscando es tomar capturar el peón de a7 y atacar el alfil tratar de ganarle el alfil de alguna manera y entonces para evitar esa maniobra el negro juega a6 pero se debilita se debilita la casilla b6 entonces ahora el caballo va a3 y la idea es tomar y llevar el caballo a c4 para tener la opción de jugar sobre la casilla d6 provocar la jugada a6 pero Wesley Shaw en ese momento uno de los mejores 10 jugadores del mundo toma toma caballo b5 a6 y caballo 7 en este momento el alfil de 7 que se había jugado en una partida una partida de Kovalev el negro llega primero al ataque dama b3 g4 bueno entonces acá el blanco que ve que le van a hacer un ataque terrible con g3 busca cambiar damas pero después de dama por dama alfil por dama y h4 el negro está sigue atacando en el flanco a raíz a pesar de no haber damas y tiene una posición superior hay ideas con h3 del negro entonces acá después de caballo a3 bueno saben ustedes cuál es la idea del blanco cuál es la amenaza posicional frenemos la idea del negro y dejémoslo al caballo mal ubicado que jugarían con negras si no no participan no nos hagan perder tiempo voy a expulsar de la clase a los que no participan entonces porque perdemos tiempo en la clase para que ustedes hagan una respuesta que nunca llega porque en realidad han puesto la computadora y se han ido entonces los que no participan los voy a expulsar así no pierdo tiempo b5 normalmente esa jugada no se permite por la jugada 4 que hace el blanco antes pero en este caso ha quedado el caballo fuera del juego y el ataque de zo en el flanco de dama ha quedado muy lento 2bc6 g4 la señal del ataque esta está mejor el negro ya está amenazando los planes que hemos visto en la partida anterior dama c2 y ahora dama f8 acá una opción sería jugar primero alfil b7 para conservar el alfil total la torre se va a tener que ir y luego realizar el ataque en el flanco al cubo dama f8 y después dama f8 torre c1 alfil d7 y torre c7 bueno ha conseguido muy poco el blanco en el flanco de dama ha penetrado con la torre en septia pero el punto d7 se puede defender fácilmente y no se ve forma de continuar rápidamente el ataque en cambio el negro ahora va a conseguir ya ataque en el flanco de rey y lo que necesita es reorganizar las piezas regrupar las piezas para poder atacar con mayor eficacia y acá Nakamura que tiene gran experiencia en la línea encuentra una forma de colocar bien las piezas para llegar a g3 en buenas condiciones y juega alfil h6 en primer lugar le deja a la torre la posibilidad de ir a la columna g o la columna h aumenta el poder de la torre alfil e1 y h4 bueno es muy amenazante la situación de los tres peones en quinta en cuarta con ideas como h3 del negro si el blanco fue h3 pierde el peón así que toma pero ahora Nakamura abre líneas en el flanco de rey f3 que de paso amenaza la calidad si alfil por f3 alfil por c1 caballo por c1 alfil por g4 ventaja material y sigue el ataque de las negras que tienen todas las piezas preparadas para atacar salvo la torre de a8 pero el blanco toma de g y parece que la posición es bastante sólida aunque pierda calidad pero acá hay un sacrificio intuitivo si uno lo pone en los módulos al principio no les da ventaja pero después empieza a entender todas las ideas que hay todas las jugadas activas que tiene y además vemos el rey bastante desprotegido que le permite al negro obtener ventaja y luego ganar la partida es un sacrificio intuitivo pero que aumenta el contacto de las piezas en el flanco de raíz que jugarían con negras bueno acá hay que romper esa estructura de peones puede ser caballo g4 o caballo 4 caballo 4 tiene la ventaja de comer el peón central y el caballo centralizado y acá se da cuenta Wesley So que no puede tomar porque si toma jaque y rey g2 no se puede tomar de alfil porque sería mate en una y ahora como seguimos el ataque h3 podría ser pero la jugada difícil es alfil e3 tranquilamente el negro completa la red de mate teniendo en cuenta que las blancas no tienen ni amenazas ni pueden llevar pies al flanco de raíz ahora la amenaza es torre g1 jaque raíz h3 dama f1 jaque alfil por f1 y mate que es imparable la vemos por ejemplo lo que se yo después de alfil e3 podría jugar alfil g3 pero pierde mucho material caballo por c1 y peón por y sigue el ataque se viene un caballo f4 y seguido el pasaje de la dama es terrible y la amenaza es torre g1 seguido de dama f1 y alfil g4 mate entonces bueno eso lo ve eso que no puede tomar y juega torre torre d1 pero ahora el ataque negro es con todas las piezas y después de torre por f3 son 1 2 3 4 5 6 piezas atacando y muy pocas piezas blancas defienden el alfil de 2 podemos decir el caballo de 3 ¿no? si alfil por f3 pierde con dama por f3 si dama g2 alfil por f4 se está amenazando cosas como caballo f4 o h3 si cambia dama pierde por ataque dama por dama jaque también puede comer la torre y gano entonces torre por d7 trata de ensuciar un poco la partida jaque no se puede tomar rey g2 y acá la forma más rápida de ganar era con h3 jaque rey por h3 torre f2 completa la red de mate y el rey está rodeado simplemente activando la dama se da marca acá tiene que tomar y la próxima jugada entrará dama jugada si rey h4 torre por h2 rey g3 dama f4 acá hay mate corre entonces después de torre d7 ahí rey g2 bueno está así torre por f3 torre d7 jaque ahí con h3 ganaba y nakamura juega alfil a3 de todas maneras lo mismo está ganado ahí no puede defender el ataque de tantas piezas esto es más intuición que cálculo ¿no? alfil g3 h por g3 torre f1 continúa el ataque caballo f4 jaque rey h3 y dama 6 g5 caballo g5 jaque rey g4 caballo de h a f3 sigue el rey rodoviado caballo f2 jaque rey f5 otra pieza más que se suma al ataque rey g6 jaque tiene que tomar jaque si el rey se va a f5 es mate en 2 jaque y aquí mate acá perdón en h6 después de rey g6 mate bueno esta partida fantástica ¿no? de un ataque pero que no fue difícil porque todo se basó en la acumulación de fuerzas les voy a dejar las partidas en liches para que ustedes estudien estas dos partidas entonces la primera vez lo que tienen que hacer en la primera la primera vez es reproducir un tablero estándar tratando de explicar y entender todas las jugadas y la segunda si pueden explicársela a alguien mejor o sea que ya no estoy en función de aprendiz sino que ya entiendo todas las jugadas y puedo explicar todas las jugadas si no tienen un discípulo un amigo en el cual ustedes le pueden explicar la partida van ustedes explicando todas las jugadas de esa manera se van grabando los temas se van entendiendo bien las jugadas aparecen nuevos nuevas consultas nuevas dudas la ventaja que tenemos ahora es que le podemos pedir ayudas toffis que nos diga por qué tal jugada es mejor porque tal jugada es inferior pueden incluso tratar de descubrir por qué cuáles hubieran sido las mejores jugadas del rival y ahora vamos a empezar a ver la teoría de la variante GLECC acá está en el estudio bueno vamos a teoría después de D4 caballo F6 C4 G6 caballo C3 alfil G7 E4 D6 caballo F3 en roque alfil E2 E5 es la ocupación que les va a surgir en un 50 60% de las partidas que ustedes juegan la mejor jugada después de en roque en roque la mejor jugada del negro evidentemente es caballo C6 pero cuál es el problema de jugar caballo C6 hay muchísima teoría hay muchísima teoría y estudiarla la teoría de la variante Mar del Plata los posibles cuatro planes que tiene el blanco nos llevaría mucho tiempo entonces un enfoque práctico y un enfoque que utilizan muchos grandes maestros y jugar otra línea por ejemplo podría ser la variante D4 y Torre 8 que se puede jugar pero más carácter de India de Rey tiene la jugada caballo C6 esta jugada la popularizó en la década del 90 Glek Igor Glek un gran maestro de Ucrania y es una jugada que trata de conseguir la cárcel de C5 y es una jugada flexible y es una jugada que tiene buenos resultados seguramente los rivales van a tener menos conocimiento que ustedes en esta posición que puede jugar el blanco frente a caballo C6 que también surge a veces en este orden de jugadas alfile 2 caballo C6 en la jugada C6 en Roque y E5 cuestión de gusto jugar caballo C6 en la jugada anterior o en esta ¿no? ¿qué puede jugar el blanco frente a la jugada caballo C6? hay tres variantes que vamos a analizar en el día de hoy y ya con eso vamos a tener un repertorio para jugar bueno primero la variante del cambio es inofensiva la variante del cambio es inofensiva inclusive como está defendido el peón de C7 ya está el caballo defendiendo C7 y el blanco está en rogado corto con lo cual el rey está lejos del centro con lo cual los finales no son buenos contra alfil G5 el da nosotros podemos atacar al alfil y buscar ganar la pareja alfiles ya que alfil por caballo alfil por alfil y caballo D5 no nos está amenazando nada grave porque simplemente nos vamos con el alfil y está defendido el punto C7 la próxima jugada vamos a jugar C6 lo vamos a echar el caballo este caballo va a salir tocando el E4 y luego se va a instalar en el punto fuerte D4 va a estar un poco mejor en el E4 entonces acá la jugada principal que juegan los grandes maestros es alfil E3 las otras dos alternativas son D5 y torre 1 D5 es la jugada que más te puede llegar a ser un aficionado y alfil E3 la jugada que podría ser un jugador que conoce teoría que juega un poco mejor ¿por qué D5 no es tan buena? porque el negro va a tomar la iniciativa y le va a frenar al blanco la realización de su plan en el flanco de dama esto lo hacemos así caballo C5 atacando el peón el blanco tiene que defender lo puede defender con caballo D2 o con dama C2 si defiende con dama C2 nos está amenazando B4 entonces nosotros jugamos A5 y ahora el ataque del blanco en el flanco de dama necesario se va a poner muy lento y acá un error muy común una jugada muy de aficionado es A3 porque después de A3 nosotros jugamos A4 ya no va a poder mover el peón de B4 porque le vamos a tomar el paso y asimismo estamos en condiciones de utilizar la casilla B3 para hacer en algún momento esta maniobra esa es interesante porque cambia el alfil bueno de las blancas y además puede irse a D4 en esta posición las blancas juegan dos jugadas que son alfil E3 y alfil G5 contra alfil E3 nosotros podemos defender con B6 o con caballo Fd7 son similares caballo Fd7 ya para jugar F5 en caso de alfil por caballo tener un caballo en una buena casilla y lo que vamos a hacer es jugar F5 y después F4 lanzando el plan típico de ataque en el flanco de rey que ya hemos visto si jugamos con B6 alfil por caballo y peón por ha quedado totalmente frenado el ataque de blanco en el flanco de dama mientras que nosotros ahora también tenemos como plus la casilla F4 y en general todas las casillas negras ya vamos a buscar algunas partidas con esta posición pero evidentemente que las blancas ya no llegan más a romper en el flanco de dama entonces tras B6 el blanco juega caballo D2 la idea es tener opciones de cambio del alfil malo pero no lo puede amenazar todavía y acá podemos jugar caballo E8 con la idea de F5 ¿qué hacen las blancas? normalmente para expulsar este caballo juegan B3 y A3 y B4 esa es la forma correcta de expulsarlo no puedo jugar A3 y acá el negro tiene dama H4 presionando contra el peón buscando después F5 y acá el negro tiene una posición muy interesante con F5 y F4 también existe después de A5 alfil G5 y nosotros lo echamos al alfil y acá no se puede ir H4 porque le ganamos podemos ganar la pareja alfiles con K5 y después nos vamos a meter en F4 cosa de que si nos toman abrimos la columna G entonces la que se suele jugar después de H6 es alfil E3 el lance es que si jugamos caballo G4 buscaría ganar el mejor alfil el blanco gana con alfil por C5 D por C y H3 y el caballo tiene que volver a Cf6 y el blanco ahora sí está en condiciones de ganar el peón podría recuperarlo solamente con caballo por D5 C por D5 alfil por E5 F4 y el blanco tiene buenas perspectivas de ataque está amenazando encerrar el alfil con E5 si el alfil se baja G7 jaque Rey H2 y esto es pequeña ventaja blanca por eso en caso de que no jueguen alfil E3 volvemos a jugar B6 bueno ya acá les podemos ver alguna partida cuál es el plan del del negro en esta posición jugar caballo G4 y tratar de jugar F5 rápido y buscar rápido el ataque en el flanco de Rey mientras que el ataque de las negras ha quedado bastante demorado torre 1 una jugada tranquila trata de mantener la tensión acá hay una tensión de peones y nosotros aquí podemos tomar la iniciativa con negras antes se jugaba acá alfil G4 la idea es tomar en D4 pero primero jugar alfil por F3 la idea es que pierda tiempo la dama y que la dama permita la apertura de go en la K las líneas principales son si D5 caballo C5 y ahora a caballo D2 que defendería el peón y buscaría cambiar el alfil bueno sigue esta con buena posición para el negro pero después se descubrió acá por eso no les muestro alfil G4 que esta igual a fácilmente iniciativa tiene que tomar de caballo si toma de dama jugamos caballo C5 y la estamos amenazando caballo por E4 con una posición muy dinámica del negro toma de caballo y empezamos a presionar contra ese peón caballo C5 atacamos el peón dos veces no funciona defender con dama porque como está el caballo suelto el negro juega caballo F por E4 y termina ganando un peón caballo por E4 alfil por D4 gana un peón por lo cual el blanco debe jugar F3 y ahora se debilita las casillas negras y las negras tienen más que la igualdad con la jugada caballo H5 ataque sobre las casillas negras está buscando dama H4 jugadas naturales como alfil E3 le permite al negro realizar un ataque muy fuerte con el control de casillas negras y buen desarrollo la línea principal la línea casi jugada por todos los grandes maestros es alfil E3 contra alfil E3 caballo G4 es la línea principal también podemos tomar el D4 y pasar a otro tipo de vida raíz pero no va a ser el tema de esta clase esta posición también surge en la variante en la variante Grigorich por transposición caballo G4 bueno estoy amenazando la pareja de alfiles y el mejor alfil tiene que jugar alfil G5 y acá la principal jugada es dame 8 bueno esto es una de las claves que tiene la jugada caballo sabe que el punto C6 está defendido por lo tanto caballo D5 no hay problema generalmente el blanco juega H3 para echarlo al caballo y el negro juega H6 también para atacar el dátil peón por caballo H por G5 caballo por G5 gana un peón pero no está mejor está inferior por la debilidad de las casillas negras de hecho bueno acá ya el blanco recupera el peón y tiene mucha mejor estructura y ataques sobre casillas negras pero imaginemos que el blanco hubiera tomado primero y juega H3 H6 peón por caballo peón por alfil caballo por G5 y dame 7 bueno si el negro recupera el peón tiene excelente posición y tiene acceso a la casilla de 4 para su caballo en cambio si las blancas quieren defender el peón la única jugada que tiene es caballo H3 y aquí en la práctica magistral se ha demostrado que esta posición es muy buena para el negro jugamos C6 para evitar caballo de 5 de paso nos sirve para el caballo que puede pasar por C7 y aquí la situación que pasa es la siguiente el peón de más de blanco en el flanco de rey no va a ganar la mayoría de los finales y además el negro tiene la pareja de alfiles nosotros vamos a ganar la columna B y vamos a atacar con un caballo de 4 vamos a tener muy buenas perspectivas de ataque a cambio de medio peón porque tenemos una pareja de alfiles tenemos una posición realmente muy interesante por lo tanto lo que hace normalmente el blanco es irse con el alfil a D2 a C1 no tiene mucha importancia porque después de que el caballo vuelve el alfil se va a E3 bueno acá la jugada antigua que jugó Kramnik que es la M7 y la jugada moderna es Besay bueno Besay lo que busca es desarrollar el alfil por fiancito poner un alfil en B7 y después tratar de llevar el caballo a C5 en algunos casos se va a dejar doblar los peones pero a cambio de cambiar el mejor alfil del rival o sea que esto a pesar que queden feos los peones le da al negro buenas posibilidades dinámicas por la pareja de alfiles y por la debilidad de las negras entonces contra B6 Dama C2 el negro juega alfil B7 torre AD1 torre F y K12 C5 con juego complejo pero no estaba inferior en las negras Dama C7 K12 C5 tiene buen juego de las piezas menores la jugada antigua es Dama E7 y acá aparece como si la jugada caballo de 5 sería muy fuerte la idea sería que si el blanco toma las negras toman de peón C y tiene una fuerte cuña en C5 y el caballo ha quedado fuera de juego no puede entrar en juego rápidamente pero Kramnik jugó acá y está amenazando el peón de D4 está amenazando el peón D4 y si juega Dama C2 lo expulsa el caballo ya el caballo negro está en condiciones de entrar en acción hacia las casillas negras debilitadas por lo que caballo por Dama por y acá el eco jugó Dama D1 jugó D1 D1 no estaba así en apoyo D1 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 D2 D2 D1 y acá el blanco jugó C5 D2 D2 la idea de C5 es jugar C6 o alfil por A6 dañando la estructura de peones y acá hay que reactivar el caballo, pero no aquí. Si yo juego b4 me atacan los dos. Pierdo un peón. Si no, caballo b8. No hay ataque de blanco. La posición tiene muy poca iniciativa. Y el negro tiene torre de 8, que gana un tiempo a la dama. Tiene después caballo c6 y caballo d4 con buen juego. La posición es interesante. Vamos a ver una sola partida con esta variante y lo vamos a seguir viendo el próximo viernes. Pero bueno, ya hemos ilustrado las ideas principales. El próximo viernes vamos a seguir viendo estrategia en la India Ray y vamos a terminar de ver la variante GLEC y vamos a empezar a ver cómo jugar contra la variante SANS. vamos a empezar de ver. Vamos a empezar a ver. Vamos a empezar. esta es una partida que ganó Griszczuk en un blitz contra un jugador polaco llamado Chilewski ¿qué jugadores juegan la variante Gleko hoy en día? Bachelard, Graf Karsen tiene una sola partida con Karyakin lo juega Topalov y el score de la línea después de caballo a 6 es 52% tiene mejor score caballo a 6 que la variante mal de plata donde el blanco tiene 56% esta partida se jugó en el 2020 además de tener mejor score y menos teoría los finales que suelen surgir de la variante Gleks son buenos para el negro negras Alexander Griszczuk con blancas bueno, inofensiva ahí lo más importante la mejor jugada es alfile 3 y consiguió el control de la cárcel de 5 bueno, ahí a cambio de un peón doblado va a quedar con el dominio total de las casillas negras cuando nosotros en esta variante logramos cambiar ese alfil por un caballo tenemos un gran juego por casillas negras y ahora quiere activar el alfil mal empieza a tener menos desarrollo tiene más iniciativa Griszczuk y ahora se quedó con la pareja alfiles y ahora viene una cuestión de demostración técnica de aprovechamiento de la pareja alfiles con el método Stainitz acá lo que sucede es que los caballos blancos no tienen puntos fuertes con lo cual no pueden luchar con éxito contra los alfiles una de las ventajas que tiene que tiene la pareja alfiles es que tiene mejor rey y ventajas a largo plazo que cambie el otro para que quede un peón pasado una ventaja más peón pasado protegido y con paciencia esto se va mejorando y se va evolucionando y se transformó en un final de alfil contra caballo con mejor estructura del negro y además torre y alfil combinando mucho mejor que torre y caballo bueno, los interesados en inscribirse en el curso llenen por favor el formulario serán 9 clases este curso cuesta 2.000 pesos en Argentina son 9 clases desde otros países cuesta 20 dólares desde Argentina se abona por CBU transferencia bancaria, mercado pago pago fácil a ver si está ahí desde otros países 20 dólares se abona por Paypal y he incorporado dos formas de pago nuevo que son Western Union van y a cualquier sucursal de Western Union depositan, transfieren 20 dólares me piden por teléfono los datos de mi cuenta ahí está mi número de WhatsApp y si están en Perú, en Chile, en Bolivia en algún país en Sudamérica tienen también Argenper Argenper es una empresa que tiene 50 sucursales en Perú, por ejemplo para hacer transferencias nos vemos, hasta pronto saludos en la vez no 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 Gracias por ver el video.